¿Por qué odiabas a tu padre? ¿Tienes al menos, no sé, una capa que ponerte? ¿Por qué odiabas a tu padre? Dame una respuesta honesta. Tenías un padre que te amaba y se preocupaba por ti. No, yo no lo deba. ¿Entonces por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Dilo. ¿Por qué tú, por qué asesinaste a tu padre? Es que no lo entiendo. No, tus padres te desecharon igual que basura. No es cierto. Lo hicieron, pero tú sigues apegada. Es tu gran debilidad. Los buscas en todas partes. En Han Solo, ahora en Skywalker. ¿Te contó lo que pasó esa noche? Así es. No. Él sentía mi poder como ahora siente el tuyo. Y le temía. Mientes. Mientes. Que tu pasado se extinga. Liquídalo, si eso debes hacer. Solo así te volverás quien siempre debiste ser.